Cualquier leonés sabrá que en esta ciudad la religión católica ha marcado el rumbo de la sociedad pansaberial. Esta ciudad siempre se ha distinguido por ser muy católica, muy amante de los valores. Estamos hablando de una, como un tablero de ajedrez, donde dos cuadras separaban una iglesia de otra. Esa es la cultura material. Entendían que la sociedad era un teatro y actuaban donde estaba la jerarquía. Hoy, León es conocida como una de las ciudades más conservadoras del país, pues los valores que le dieron forma están ligados a la iglesia, que impulsó el desarrollo de la ciudad, se ganó la fe y ha permanecido como una tradición entre los panzas verdes. Desde el siglo XVII y XVIII, la iglesia no vino solo a dar misas, vino a poner sanatorios y escuelas. Es otra ampliación de la cultura material, pero vinieron a cubrir una labor altruista y eran como líderes. Actualmente es el tercer municipio más poblado de México, pero desde su origen como villa ganadera, la ciudad de León, Guanajuato, estuvo mucho más ligada a la iglesia que otros estados del país. La gente despertaba con las campanas de la iglesia. Cuando los españoles se establecieron aquí, no había asentamientos de civilizaciones prehispánicas. Las culturas que habitaban la zona eran más nómadas, como los chichimecas y los otomías, por lo que fue fácil establecer una villa en lo que se conocía como el Valle de Señora. El panorama de la sociedad era distinta y era muy compleja, pero había un orden y una estructura. Y ese orden y esa estructura le daban dos elementos. La autoridad política, la corte y todo lo que sucedió después, y la iglesia. Pero el hecho de que en el siglo XVIII León fuera escogido por la Virgen de la Luz para ser la ciudad que albergara su imagen, fue de los primeros que hizo más profundo ese arraigo. Pues la importancia que ha tenido desde su llegada es que los fieles de esta ciudad se han confirmado su fe católica. Ha crecido mucho desde entonces el arraigo católico, la fe cristiana en esta ciudad. Cualquier leonés podrá reconocer esta imagen, y según la creencia católica, fue pintada como resultado de unas apariciones de la misma Virgen ante una mujer devota a quien le dio la encomienda de mandar a pintar su imagen, y que fue incluso ella misma quien dirigió las manos del pintor en 1722 allá en la ciudad de Palermo, Italia. Pero entonces, ¿cómo llegó a León? Señalan mucho que fue una decisión divina de la misma Virgen de la Luz, que le hicieran el retrato, por un lado y por otro lado, que llegara a León, a León, Guanajuato, México. La imagen original llegó a la Nueva España en 1732 a manos del padre José María Genovese, quien pensó que sería buena idea elegir a través de un sorteo a dónde se enviaría esa reliquia para que Dios fuera quien lo decidiera. Tres veces resultó la pequeña Villa de León, de manera que el pueblo fiel católico la recibió con gran festejo, con gran alegría. Se adornaron las calles, flores, hubo cantos, música. Fue una ocasión muy especial que tuvo la pequeña Villa de León. Toda la catedral está adornada en una forma especial de cariño, de amor que se le tiene a ella. Todos los adornos, la catedral misma está dedicada a ella. Pero, ¿qué convirtió la imagen de la Virgen de la Luz en patrona de la ciudad? En 1833, cuando vino el cólera a León, muy, muy fuerte, y hubo mucha muerte, mucha muerte, la ciudad se puso alerta muy pronto, se encomendó a la Madre Santísima de la Luz, el ayuntamiento y las autoridades eclesiásticas. La invocaron, le hicieron voto de cada año cantarle las letanías lauretanas en agradecimiento. Además, hay un adorno en especial en la Catedral de León, una luz que simboliza una promesa de fe de los panzas verdes con la Virgen. La Santísima Virgen liberó a la ciudad del tifus, de la tifoidea tifus. Entonces, fue la promesa de que se pondría esa luz entre las dos torres como un testimonio de amor y de agradecimiento perpetuo, de que nunca se apagara esa lámpara por haberlos liberado de eso. 140 años después de la llegada de la Virgen de la Luz a la ciudad, otro hecho marcó ese vínculo entre León y la Iglesia Católica. Se separó de la diócesis de Michoacán y en 1864 se creó su propia diócesis. Y la estrategia del obispado de la separación es fortalecer esta región como un punto de control del paso de ideas, de personas, pero también un tipo de espacio para fortificar la identidad de la fe católica. Y entonces llega un obispo por primera vez, se crea la Catedral. La llegada del obispado renovó a León y se generó un vínculo mucho más estrecho entre la Iglesia y la ciudad. La presencia de la Madre Santísima de la Luz en su imagen sagrada pues ha sido algo que forma parte de la historia de León, ¿verdad? O sea, León con la Madre Santísima de la Luz, pues es una ciudad católica de mucho arraigo, de mucha fe. Ya en el siglo XXI, León vivió uno de los momentos históricos más importantes para la historia moderna de la ciudad, pues por primera vez un papa viajaba a México solo para visitar tierras panzas verdes. Aquel evento ocurrido en 2012 marcó probablemente el punto más alto para la fe de la ciudad que fue elegida por pertenecer al Estado con más católicos de todo el país. Esta iglesia que se moderniza sobre todo, es una de las creadores de la identidad histórica de León. Los panzas verdes aún son devotos. Es evidente con varios rituales tradicionales que inmiscuyen a cientos de miles, como la peregrinación de sanjuaneros, los festejos de la Virgen de Guadalupe, las fiestas patronales en varios de los templos de la ciudad, la fiesta de los panecitos y, claro, los festejos de la Virgen de la Luz. Sin embargo, la institución se plantea una tarea difícil, pues la sociedad no inunda las iglesias como lo hacía antes. Nuestro trabajo con los jóvenes no ha sido muy atinado en los últimos años. La pandemia afectó mucho esto. Teníamos procesos juveniles, grupos juveniles, los atendíamos bien, ellos acudían, pero en este paréntesis tuvimos un buen, pero buen, buen abandono ya de los jóvenes de la fe. El grupo de jóvenes que atendíamos era muy mínimo, pues ahora ya ni siquiera eso, porque hay muchos temas de mucho conflicto en los jóvenes. ¿Sabes que a los panzas verdes también nos llaman lechugueros? Ya te contamos la historia de la patrona de la ciudad, su feria, su comida, el fútbol y sus obreros. Quédate a ver el siguiente episodio de Panzas Verdes, donde hablaremos del campo, un espacio que alberga a uno de los sectores más olvidados de la sociedad leonesa, pero que sigue generando trabajo para sus pobladores y alimento para ellos y también para la ciudad.